Bueno mi gente, muy buenas tardes, muy buenas tardes Pues aquí vamos pasando Voy montado aquí en el caballo porque venía quemado Y hoy voy para la zona de Olanchito pues No saben a qué, voy a arreglar el carro va porque Ya les toca trabajo duro acá, no se imagina Gracias a Dios que Nos está haciendo buen tiempo va porque Eso es lo que queremos mi gente Pues ese buen tiempo porque para porrear Es lo que necesitamos Y pues el domingo venimos a chapear lo que es la calle aquí Para que se seque porque Aquí está perro va, del lodo Pues vamos a A ponerlos como dicen De acuerdo todos los que venimos a chapear la calle Va a llevar el juego perro Componete, está arrancando Está arrancando Miren ve Ahí hay frijolares Está arrancando viejo Yo voy Yo voy aquí con unas carguitas Miren ve Pero camino montado Papá Ahí los dos hay Walter Suelen que patinan los caballos Hoy Walter Relajado Te echas tu día bomba Muchacho Y Agustín el patrullero Ese es riva Saludos 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 ahí para todos Todos aquí Miren chabelo Ahí va montado No habían aparejo Entonces le puso un quintal Al caballo Se le cayó la carga Aquel Y Joche Y Joche cuántas bestias lleva Velo Chaparrín Es el de Walter No, este es el macho ¿Qué le pasó a Pichingo? Caíste la tumba Walter Pero vos vos labias No es que así es Ese Toño así lo camina despacito Saludos Saludos ahí para todos Mi gente Que lo pasen súper bien